¡Uy! ¡Uy! Vengase, compa, lo invito, vamos a echarnos un trago Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarnos Este trago se ha acabado y arrímeme otra botella Ponganle falta a la muerte que quiero bailar con ella Y vaya a decirle al diablo que no se esté riendo de ella La muerte a mí no me asusta porque hizo un trato conmigo Me dio un poco más de vida y estoy tan agradecido ¿Por qué detenerle miedo si anoche durmió conmigo? A las doce de la noche se escucharon los balazos El diablo estaba nervioso, se fue a dar dos chicharrasos La muerte no más temblaba, refugiándose mis brazos Felices amanecimos tranquilos como si nada Hasta hizo el amor conmigo que bonito se meñaba Pero ya no preocupado porque salió embarazada Tomamos toda la noche poco antes que amaneciera El diablo quedó tirado, traía la lengua de fuera La muerte no más sonriendo, ay que linda borrachera Con respeto y con tristeza voy a cantar un corrido La tragedia que ha puesto de luto a la casa de un gran amigo Carrizal de la vía guerrero De todo esto tú fuiste testigo Lenin Lady y Rodolfo Junior Tres amigos inseparables Lady era novia de Rodolfo Rodolfo y Lenin eran hermanos Y que Dios me los tenga en su gloria Y por siempre hay que recordarlos Ellos fueron para Chilpancingo Arreglar asuntos personales De regreso por Mazatlán En un Jetta fueron a estrellarse Con un carro de carga pesada Donde nadie logró salvarse 10 de junio año del 2011 ¿Cómo crees que voy a olvidarte? Es la fecha más triste en mi vida A mis dos hijos tú te llevaste Y la novia que era de Rodolfo Con quien él ya pensaba casarse Dos luceros y una estrella En el cielo se encuentran brillando Mientras tanto aquí en la tierra Son sus padres los que están llorando Al panteón le llevan flores Es difícil poder olvidarlos Por la noche en su velorio Mucha gente acompañaba Sus amigos y familiares Tristemente así le lloraban Y en el pueblo de Dos Caminos La novia de Rodolfo velaba Pero cuando iban a sepultarlos A Rodolfo se lo llevaron Donde estaba tendida su novia Donde ahí las dos cajas juntaron Fue muy triste su despedida De los novios que tanto se amaron Hay amigo Rodolfo Rivera Que tristeza me da recordarte Pero sé que eres un hombre fuerte Con tu esposa saldrás adelante Y a los padres también de Lady Muy difícil será resignarse Dos luceros y una estrella En el cielo se encuentran brillando Mientras tanto aquí en la tierra Son sus padres los que están llorando Al panteón le llevan flores Es difícil poder olvidarlos Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato firmado No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Se fue a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que prestejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que cargo Brindemos por el muertito Que ya lo andé estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores paren la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metrañadora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer taparon hoyo Se destaparon ochenta Por culpa de un pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que buscaban no encuentran Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Crecí en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prietas Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen los chivos Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Acabo y sopla guerrero Tengo muchas ganas De volverlo a ver De volverlo a ver Por el otro lado Gente bien armada No supe que parte Solo se que fue Entre Agaulizota Y tierra colorada A quien tanto busca Por fin encontraron Varias camionetas Más de camuflajeados Al ver se pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar Estaban engañonados Cuando de repente Se baja un amigo Champarrito y con R15 En la mano Les dijo yo soy A quien ustedes buscan Se quita Lo de todos modos Pasamos Al verlos de cerca No podían creerlo Será que por ellos Están varios millones Hay que darle el pase Dijeron los cuatro Son esos cabrones Del 12 de mayo Pasenle señores Les dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus convicciones Con una sonrisa Les dijo mi amigo Buena decisión Tomaron chavalones Si nos buscan Encuentran Pero no se animan O será que también Valoran su vida Saben que sus armas No son competencia Y no nos obliguen A usar la violencia Ay, su compadre Superdivo, claro Unos siempre hagan por gusto Otros tal vez por tristeza Yo como coro y que me gusta Cuñado Trae más cervezas Y que me toquen los chicos Animas Que no amanezca Traigo una pena Traigo una pena Traigo una pena en el alma Y no por eso me aguito Si hoy empiezo Gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarme la vida Siento el mundo Tan bonito Yo como dice el refrán Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo arrastrar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Al que aún las paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que salen dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo arrastrar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chiavarrita eres la causa De lo que me está pasando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chiavarrita eres la causa De lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Pero voy a darte la causa Pero voy a darte la taza Que te canse que hasta ahí me des Tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando 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 Pero voy a darte la taza Que te canse que hasta ahí me des Tú durmiendo y yo tomando Tú durmiendo y yo tomando Tú durmiendo y yo tomando Que te canse que hasta ahí me des El jajal que donde amor nos dimos muy triste y muy solo Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde no sentaba voz Habla Ricard de amor Con el tiempo se fue marchitando, se nos pisejando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al pensar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo sé que contestar, pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y ahora son ya como treinta cargas Que ninguna de ellas recibo contestación Será porque no las has leído o porque no te cae ninguna satisfacción Y que a la sombra quedaba el naranjo donde no sentábamos Habla Ricard de amor Con el tiempo se fue marchitando, se nos pisejando igual que mi corazón Tentando detrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al pensar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar, pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Andale Con mucho cariño Andale Se llama en una llena viejo Para la bolsa Y para los gordos también Para la bolsa de su muchacho No estés triste Por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando me se hace con amor No tengas miedo No tiene por qué saber lo que hiciste conmigo Y es que pensando lo que tú tuvimos un testigo No te preocupes No te preocupes a cada vez Dame otro beso Que el testigo no va a desistar Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Y con la pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cumplice en la pieza También tú quieres la culpa Nos pagó tu ternura Perdimos la cabeza Y arriba la familia de León Dircio Yo no voy a olvidar Yo no puedo El amor Y que me viste una vez Se ha quedado en mi ser Adentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca quisieron Y tristeza me da a saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro Por ahí Ya no oís Como antes ¿Dónde están Esos ritmos De ayer Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas De amor Y como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver Y tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me enamorabas Porque tú me enamorabas Porque tú me enamorabas Y mi poder Y mi poder Tiene de seriquilla Y la luz Y de los ojos Y pobrecito Y pobrecito Ese cabrón Ese cabrón Ese cabrón Superchivo Claro Cuando te vi con él Yo te lo juro Que no sé si dolor Menos celos Más al contrario Sentí compasión Por ir Por ir Y vendrán En los cerros Españé Más al contrario Pensaste ser feliz Pero no Hoy que si no hay amor Todo es oscuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón Te piedra Que tu corazón Te rompa Nada lo puede romper Pobre de él Pobre Ojalá y no te amores Huyó Me enamoré Pobre de él Pobre de él Un genito Me enamoré Huyó Me enamoré Soy de las tierras señores De mi estado de guerrero Donde hay mujeres hermosas Hombres que no tienen miedo Que con su huerno de chivo Se matan con el gobierno Este negocio que tengo Este negocio es muy mío En la punta de aquel cerro Tengo grande un sembradío Que cuando miro al boludo Nomás me agacho y me río Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si andas chivateando Miren cómo vas al pantyón Aunque me vean guarachudo Y aunque me vean mal vestido Traigo repletas Mis bolsas De puros billetes finos Me gusta tomar cerveza Y uno que otro suspiro Ya me voy Ya me despido Adiós amigos sinceros Adiós mujeres hermosas A las que yo tanto quiero Si me quieren conocer En la Sierra de Guerrero Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si andas chivateando Directo vas al pantyón Soy de la Sierra señores De mi estado de guerrero Donde hay mujeres hermosas Hombres que no tienen miedo Que con su cuerno de chivo Se matan con el gobierno Este negocio que tengo Este negocio es muy mío Que cuando miro al boludo Nomás me agacho y me río Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si andas chivateando Directo vas al pantyón Aunque me vean guarachudo Y aunque me vean mal vestido Traigo repletas Mis bolsas De puros billetes, vinos Me gusta tomar cerveza Y uno que otro suspiro Ya me voy, ya me despido Adiós amigos sinceros Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas A las que yo tanto quiero Si me quieren conocer En la Sierra de Guerrero Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si andas chivateando Directo vas al pantyón Tenía diez días tomando Sin podérmela cortar Llegó una mujer de blanco Según que me iba a llevar Me dijo Te ando buscando Hoy no te vas a escapar Su mirada transparente Y delgadita eso sí Me dijo Yo soy la muerte Y me mandaron por ti Le di un trago de agua ardiente Y se sentó junto a mí Le di que si te acompaño Pero me haces un favor Que te tome esos dos tragos Para que me des valor Y que se va emborrachando Tuve que traerle el dolor Y a mí la muerte me pela Los diez de copa Tomamos whisky y bucanas También tequila y mezcal Después le di una guitarra Y hasta se puso a cantar Se puso bien marihuana Y hasta le dio por pelear Poco y no doy el ancho Tomamos whisky martel Después de aquel zafarrancho Esto vino a suceder Hasta empeñamos el gancho Para comprar que beber Al despedirse me dijo Por esta vez quedé mal Le conteste muy macizo No vuelvas a molestar Si un día te necesito Yo te mandaré buscar Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.